Música Señoras, señores, tengan ustedes muy buenos días con las estrofas de nuestro himno nacional argentino como marco vamos a dar inicio a la ceremonia virtual de la duzentésima, septuagésima, quinta ceremonia de colación de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Río Cuarto Música 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 Pueden tomar asiento Estábamos escuchando al ensamble de música popular latinoamericana de la Universidad Nacional de Río Cuarto con este aporte especial en la interpretación de nuestro himno nacional argentino Esta difícil situación que atraviesa nuestro país y el mundo es una oportunidad que se abre para alentarnos a pensar que los argentinos podemos hacer realidad la utopía de un país mejor Música 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 Emilio Cabral, quien lo hará, quien lo hará, quien lo hará en representación de los graduados que hoy reciben su título. Música 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 queremos vivir y qué queremos inculcar a los seres que nos rodean para predicar con el ejemplo a través de nuestras profesiones. En el día de hoy particularmente estoy muy feliz de haberme graduado y aún así tener la posibilidad de seguir capacitándome en nuestra casa de estudios, que me abre las puertas nuevamente, pero más afortunado me siento de hacerlo dentro de un equipo de personas, porque estoy convencido de que es la única manera de seguir progresando y poder dirigirnos en la dirección que nos propongamos. Por eso los invito a estar hoy más unidos que nunca y a que fomentemos lo comunitario por sobre lo personal, lo colectivo por sobre lo individual y para que tengamos la certeza de que, como dijo Luis Alberto, mañana es mejor. Muchas gracias. Agradecemos a Emilio Cabral, reciente licenciado. Arribamos ahora al momento más relevante de la colación de grado y posgrado, la toma de juramento. La misma estará a cargo del señor rector de nuestra universidad, profesor Roberto Rovere. En este momento de gran solemnidad, la Universidad Nacional de Río Cuarto, fiel a los principios y valores que sustenta, solicita a cada graduado un juramento que deberá cumplir haciendo acción su toma de posición frente a la vida. A continuación se leerá el texto por el cual los egresados tomarán juramento y o compromiso. Solicitamos por favor a todos los egresados activar el sonido en sus correspondientes dispositivos para proceder a realizar el juramento en el momento en que el señor rector así lo solicite. Señor rector, por favor. Muy buenos días, graduadas, graduadas. Créanos que sinceramente desearíamos estar compartiendo este espacio y esta aula junto con ustedes, con sus amigos, con sus familiares. Lamentablemente esta situación nos ha obligado de alguna manera a buscar otras formas de acceder y en ese sentido nuestra responsabilidad como universidad en garantizar la educación fue fundamentalmente garantizar y asegurar el dictado de las asignaturas que correspondían al presente año. En ese sentido se trabajó fuertemente desde el trabajo de los docentes y no docentes y por supuesto también un esfuerzo muy grande por parte de los estudiantes para poder garantizar el dictado de esas asignaturas. Pero también en este momento estamos cumpliendo con otra responsabilidad institucional que es la de otorgar los títulos y hoy estamos haciendo un esfuerzo también para tener estos actos, si bien en forma virtual, para poder cumplir con ustedes en el otorgamiento de los títulos. Así que realmente agradecerles, darles la bienvenida y si bien nuestros espacios están vacíos, sabemos que a través de las plataformas virtuales de la universidad no solo ustedes están presentes sino también justamente docentes, no docentes y fundamentalmente sus familiares y sus amigos. En representación de la Universidad Nacional de Río Cuarto les hago entrega del diploma que los habilita para el ejercicio de la profesión que han elegido. Es un momento emotivo en el que la institución educativa celebra el resultado de un esfuerzo conjunto compartido con familiares, con amigos y con toda la comunidad. Por eso este acto es algo más que un gesto formal y solemne. Implica asumir un compromiso ante las personas, ante las instituciones y ante toda la sociedad. De acuerdo a las atribuciones que me confiere el estatuto de la Universidad Nacional de Río Cuarto, los invito a expresar públicamente su juramento y su compromiso. Juran y se comprometen a defender la vida, los derechos humanos y civiles de las personas y el medio ambiente, más allá de las diferencias políticas, religiosas o culturales. Juran y se comprometen a trabajar cada día para mejorar la vida de las personas, respetando sus condiciones como seres humanos, considerando sus necesidades, creencias, formas de vida o elecciones ideológicas. Juran y se comprometen a respetar la Constitución Nacional, promoviendo los valores de la libertad y la justicia social y contribuyendo con su trabajo diario a una sociedad más justa y más igualitaria. Juran y se comprometen a defender y a sostener la educación pública y gratuita como derecho irrenunciable, orientando a garantizar una ciudadanía plena en el marco de una democracia social. Juran y se comprometen con actitud ética, solidaria, a hacer del ejercicio de la profesión en el espacio de responsabilidad social, que contribuya al crecimiento, a la distribución del conocimiento, respetando la vida, la dignidad humana, las identidades culturales y los derechos de los pueblos. Ahora les pregunto, ¿juran y se comprometen? Con las atribuciones que me confiere el Estatuto de la Universidad Nacional de Río Cuarto, les hago entrega del diploma que los acredita como profesionales para ejercer en el ámbito de la República Argentina. Felicitaciones. Agradecemos al señor rector. Le solicitamos a los egresados, por favor, volver a silenciar sus correspondientes dispositivos. Muchas gracias. Invitamos ahora a participar con su palabra en esta ceremonia a la profesora Marisa Robera, decana de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Muy buenos días. Señor rector, señor vicerector, secretaria académica de la universidad, demás autoridades presentes, integrantes de la comunidad universitaria, familia, amigos, flamantes egresados y egresadas. Hoy nos reúne uno de los actos de colación de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Río Cuarto que se realizan de manera virtual. Un día especial y significativo en la vida de todos ustedes y también para la institución universitaria. Estoy segura de que no es así como imaginaron este día. Y aunque nos encantaría poder estar junto a ustedes aquí en la universidad, es una alegría enorme poder celebrar este acto en esta ocasión con egresados y egresadas de la Facultad de Ciencias Exactas de manera virtual. La pandemia ha cambiado las formas, pero no ha logrado detener el egreso de nuestros profesionales preparados para afrontar los desafíos del presente y del futuro en un mundo que se transforma. Las crisis, aún con efectos negativos y consecuencias devastadoras, plantean desafíos que representan nuevas oportunidades. En el ámbito de la educación, quisiera destacar el rol de todo el sistema educativo y en particular el de las universidades públicas que vienen haciendo frente a las necesidades de la sociedad en estos momentos inéditos que se viven a causa de la pandemia por el coronavirus. Frente a este tipo de emergencias, debemos repensar la universidad con el acompañamiento de toda la comunidad, ser capaces de generar nuevas formas de interacción, de enseñanza y de aprendizaje, nuevos escenarios formativos, nuevos proyectos, que la virtualidad no sea el olvido y que la reflexión sobre qué lugar ocupa la educación en nuestra sociedad, sea indeleble, aún en contextos de emergencia. Esta no es una celebración habitual, pero lo fundamental es que, aunque sea a la distancia, es un acto que simboliza un gran logro de cada uno de ustedes, de la universidad y de toda una sociedad. Un logro que representa la integración de saberes, la construcción de conocimientos y una formación integral que los habilita para la inserción en el mundo laboral y los capacita para dar respuesta a las demandas de la sociedad. Queridos egresados y egresadas de carreras de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicoquímicas y Naturales, La universidad les ha ofrecido un camino de conocimientos diversos, en un mundo donde la ciencia tiene un rol fundamental y estratégico. Tengan certeza de que han adquirido una sólida formación, podrán dedicarse a las ciencias básicas o aplicadas, ser protagonistas del desarrollo tecnológico, desempeñarse en centros científicos, en organismos públicos, en empresas, industrias e incluso gestionar sus propios emprendimientos. Los graduados de los profesorados tendrán un rol preponderante como formadores en su especialidad. Las carreras científicas y tecnológicas tienen un impacto directo en el desarrollo del país, aunque paradójicamente no están dentro de las más elegidas. Esto significa que hay una demanda real de estas disciplinas. Esperamos seguir contando con la participación de todos ustedes, ahora como profesionales, para sostener y defender una universidad investigadora, reflexiva, humanista y solidaria. Una universidad que sea el lugar de la crítica, la autocrítica y la honestidad intelectual. En fin, una cultura universitaria que pueda ayudarnos a imaginar y construir caminos nuevos hacia un mundo con más justicia, libertad y verdad. Deseo que cada uno encuentre un camino para asumir hacia el futuro un rol protagónico en sus respectivas profesiones. La clave del proceso de la educación constante, con verdadero compromiso social, consiste en poder desarrollar toda la potencialidad personal por el bien común. La Universidad Nacional de Río Cuarto los ha acompañado en el arduo proceso de descubrir y construir, porque como expresó Paulo Freire, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. No quiero finalizar sin antes expresar el mayor de los agradecimientos a la Unidad de Tecnología de la Información, UTI, Unirío TV, Ceremonial y Protocolo, áreas de mantenimiento, BDELIA, Diploma, Secretaría Académica de la Universidad, demás áreas administrativas, porque lo que hoy es una realidad en este contexto es fruto del gran compromiso y del esfuerzo colectivo. Flamantes egresados, egresadas, felicitaciones, muchísimas gracias. Agradecemos a la señora decana. Y a continuación procederemos a realizar la presentación virtual de los diplomas de grado y posgrado de los egresados que participan en esta ceremonia. Vale aclarar que los títulos de grado y posgrado serán entregados físicamente a cada uno de los egresados con posterioridad a esta ceremonia en coordinación con el Departamento de Diplomas. La Universidad Nacional de Río Cuarto, una vez más, se enorgullece por estos logros alcanzados por cada uno de ustedes y reafirma nuestro compromiso con la inclusión educativa y social. Entonces, a continuación, vamos a proceder a realizar la presentación de los diplomas, para lo cual los vamos a invitar a los familiares, a las amistades, a quienes los acompañan en esta instancia, a que se hagan presentes en esta imagen y los acompañen a ustedes, a cada uno. Y también, por supuesto, que se sumen con los aplausos a felicitar a quienes reciben hoy su título de grado o de posgrado. Gracias. Vamos entonces a ver ahora el primero de los diplomas de Analista en Computación. Es para Silvia Marcela Albado. Compartimos en imagen el Diploma de Analista en Computación de Juan Manuel Copia. Vemos ahora el de Analista en Computación y es para Bruno, Ariel, Sergoni, Coronel. Presentamos el Diploma de Doctora en Ciencias Biológicas de Paula Vanessa Castillo. Otro Doctor en Ciencias Biológicas, Tomás Díaz. Flamante Doctora en Ciencias Biológicas. Se trata de Ladislao Iván Díaz Vergara. Compartimos con ustedes la imagen del Diploma de Doctora en Ciencias Biológicas de Santiago Ignacio Fiandino. Le toca el turno a la Doctora en Ciencias Biológicas, Analia Silvia Fochesato. Vemos ahora el Diploma de Doctora en Ciencias Biológicas de María Verónica Fumero. Proseguimos y lo hacemos con este título de Doctora en Ciencias Biológicas de Mauricio Roque Ganusa. Flamante Doctora en Ciencias Biológicas es Natalia Soledad Girardi. Estos diplomas resumen una trayectoria, la de ustedes, por supuesto, quienes están recibiendo los halagos de este gran logro, de este esfuerzo profesional. Y pasamos ahora a hacer entrega del Diploma de Doctora en Ciencias Biológicas de Romina Micaela Molina. Vemos el título de Doctora en Ciencias Biológicas de Gabriela Analia Moreno. Flamante Doctora en Ciencias Biológicas es María Julia Nietzschea. Le damos lugar al Diploma de Doctora en Ciencias Biológicas para Dolly Melisa Obando Castellanos. Otro Doctora en Ciencias Biológicas es Manuel Alejandro Otero. Recibe, en este caso, la imagen de su Diploma de Doctora en Ciencias Biológicas, Ezequiel Alejandro Rossi. Compartimos el Diploma de Doctora en Ciencias Biológicas con Zulma Anaí Salinas. Vemos a continuación el título de Doctora en Ciencias Biológicas de Silene Maite Silvera Ruiz. La imagen del Diploma de Doctora en Ciencias Biológicas de Nadia Shercovich. Y vale aclarar que los títulos de grado y posgrado serán entregados físicamente a cada uno de los egresados con posterioridad a esta ceremonia en coordinación con el Departamento de Diplomas. Proseguimos entonces con la entrega en imagen de estos diplomas que resumen una trayectoria que avala el esfuerzo. Doctora en Ciencias Biológicas es Emilce de las Mercedes López. Doctora en Ciencias Químicas, Estefanía Baigorria. Vemos el Diploma de Doctora en Ciencias Químicas de María Victoria Capelari. Compartimos la imagen del título de Doctora en Ciencias Químicas de Natalia Verónica Tonelo. Flamante Doctora en Ciencias Químicas, Maximiliano Andrés Zensich. Y ahora vemos esta imagen del Diploma de Licenciado en Ciencias de la Computación de Cristian Agustín Bauer. ¿Vemos? El Diploma de Licenciada en Geología de María del Mar Punes. Otra Licenciada en Geología es Graciela Sara Iacomusi. Y vamos a compartir con ustedes esta imagen del título de Microbióloga de Carolina Lucía Casina. Es una alegría compartir con todos ustedes este momento. Vemos ahora el Diploma de Microbióloga de Evelyn Florencia Donadío. La nueva microbióloga es Juliás Fernández. Y también presentamos a continuación este título de Microbióloga de Pamela Agustina Gilarbi. Mostramos en pantalla el Diploma de Microbióloga de Fátima María Mentucci. Y finalmente compartimos este Diploma de Microbióloga de Sofía Mariela Nievas. Felicitaciones a cada uno de los egresados, de las egresadas. Concluida la presentación virtual de sus respectivos diplomas, queremos informar a los graduados que cada uno de sus correspondientes títulos les serán entregados de manera física en el edificio del PEAM, que está en Boulevard Almafuerte, al 300 de la ciudad de Río Cuarto. Para ello, la dirección de diplomas se contactará con cada uno de ustedes para informar, para coordinar la fecha, el horario de su correspondiente entrega, bajo los estrictos protocolos de seguridad vigentes en materia nacional. De esta manera, damos por finalizada esta ceremonia de colación virtual de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, de acuerdo a las normas de cumplimiento del distanciamiento social y obligatorio vigentes en nuestro país. Queremos agradecer especialmente haber compartido esta maravillosa oportunidad de estar juntos de esta manera, aunque más no sea a través de esta sala virtual, de poder compartir con ustedes este gran logro de haber recibido el diploma que avala, por supuesto, el esfuerzo. Gracias a la familia, a quienes los acompañan, gracias a todos ustedes, la presencia de los representantes de universidades nacionales también. Gracias. Que tengan una excelente jornada. Gracias. 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 Gracias.